Carlos Mira, locutor de una reconocida emisora, se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de que esta semana publicara un video en el que se ve a una joven que al parecer padece una discapacidad física. Luego de lo ocurrido, Ana María Zapata, víctima de las burlas, publicó esta foto en la que asegura le han practicado más de 14 cirugías por su enfermedad. Pero, ¿hasta qué punto lo que se publica en redes sociales puede destruir a una persona? Luego del error cometido, el video fue borrado de redes sociales y el implicado pidió disculpas públicas. Gracias.